Vamos a saludar a Maximiliano Walker, que nos atiende muy gentilmente. Maximiliano, acá a Nahuel Anciliota. Estoy con Luis Islas, con Juanchi Ejido, con Caro González en la mesa de Infierno Rojo. Bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Nahuel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. A vos, a Caro, a Juanchi, particularmente a Luis, digamos que es uno de mis ídolos. Gracias, un abrazo muy grande, un gusto escucharte. Gracias. Bueno, Maximiliano, a ver, un día de grandes noticias, y me imagino que para ustedes, para toda la institución, habrán gritado como un gol esta decisión de que, bueno, finalmente se aceptó el recurso de apelación y todo va a la Corte Suprema, ¿no? Exacto, sí, 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 la verdad que es una gran noticia. Lo esperábamos, o sea, esperábamos que la Corte revise este fallo que a nuestro criterio, digamos, tiene algunas cuestiones que deben ser revisadas. Que hemos expresado en los agravios del recurso que hemos interpuesto. Y particularmente, lo que mayor gratitud nos causa es que, digamos, no quiero ser muy técnico, pero, digamos, para recurrir a la Corte, en el provincial, en estos casos, en el fuero laboral, digamos, existe una exigencia de un depósito previo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es que para acceder a esa jurisdicción, independiente, debía depositar esos 2.500 millones de pesos que son el monto de la condena. O sea, nosotros, naturalmente, que hemos planteado una exhibición de ese depósito atento a la desproporción de esa cifra con la capacidad económica independiente, y el tribunal lo ha entendido así, lo cual nos produce satisfacción, digamos, no solo profesional, sino también como hinchas y a todo el mundo independiente, ¿no? Es decir, para traducir eso a la gente, independiente no tiene que poner un peso todavía. No, 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 ahora la Corte, digamos, va a revisar la sentencia, o sea, y, digamos, hay varias opciones, hasta, digamos, si se quiere, puede declarar la anualidad total de esa resolución, ordenar que se dicte un nuevo fallo, o, en su caso, digamos, cosa que también nosotros tenemos expectativas al respecto, es que morigere algunos buros y otros que directamente lo desechen, ¿no? O sea, una de las alternativas puede ser, y creo que esto tiene que ver, para explicar un poquito a la gente y bajárselo para que lo entienda un poco, vos decías, puede declararse la anualidad y empezar un nuevo juicio desde cero, ¿no? No es empezar un nuevo juicio técnicamente, porque, digamos, el proceso, digamos, precluyó conforme a los pasos procesales que se dieron, bueno, que son hartos conocidos, lo que, eventualmente, la Corte puede entender, digo, esto como una de las posibilidades, es que la sentencia sea nula y coordene al tribunal dictar una nueva, conforme a los parámetros que así disponga. Bien. Trato de ser lo más didáctico posible, entiendan que es un tema harto complejo en términos técnicos procesales, pero, bueno, para la audiencia que se comprenda y me parece que es por ahí, ¿no? Maximiliano, ¿cómo estás? Luis Isla te saluda. Luis, un gran honor escucharte y te saludo nuevamente. Bueno, gracias. A ver, Maximiliano, para que entendamos, ¿no? ¿Cuál fue el error o la falla, o llamémoslo como sea, para que esta situación llegue a tal punto de esta deuda, de tanto dinero que tendría o debería, y ojalá si no sea, pagar independiente? ¿Cuáles fueron los puntos que lo llevaron a esto? Bueno, a ver, el camino procesal que tuvo este expediente, digamos, voy a tratar de resumirlo, o sea, el jugador Verón se consideró en época prepandemia, digamos, en situación de despide acto como consecuencia de salarios impagos, inició formal demanda al tribunal atlético independiente por ante el tribunal del trabajo número 2, esa demanda se notificó, independiente no contestó esa demanda, con lo cual, digamos, de algún modo consintió los hechos y los argumentos expuestos por Verón. Nosotros, digamos, tomamos de algún modo a la luz de que esta comisión directiva asumió en octubre pasado, y quien les habla asumió la gerencia de legales también en esa época, tomamos el último, la última coletazo, digamos, del expediente, en el cual hemos ido a algunas audiencias de conciliación, hemos hecho algunos ofrecimientos económicos, los cuales no fueron aceptados, y bueno, después tuvimos esta sentencia que naturalmente nos agravia en términos económicos y en términos técnicos jurídicos, sobre, digamos, ciertos rubros indemnizatorios que el tribunal entiende que son procedentes y que nosotros entendemos que no, y bueno, y particularmente convierte, digamos, una obligación de dar suma de dinero a dólar net, ¿no?, que no es una cotización de un tipo de cambio, sino es una operación bursátil. Maxi, buenas noches. Bueno, primero agradecerte y felicitarte por lo que se consiguió en el día de hoy, y te quería consultar, a ver, ¿cuánto tiempo puede demorar la Corte en brindar una sentencia o por lo menos dar su opinión al respecto? Bueno, te agradezco, Juanchi, tu agradecimiento, tus felicitaciones. A ver, la realidad es que las Cortes sabemos que no tienen tiempo, están un tanto abarrotadas de expedientes, o sea, no podría precisarte con certeza absoluta cuál es el tiempo que la Corte puede demorar en resolver. Entiendo que este expediente tiene alguna complejidad, a la luz de los agravios que hemos formulado y que merecen que se estudien con algún tiempo prudencial, digamos, esto en términos muy sencillos, no es corto el tiempo, ¿no?, para ponerlo así, en términos de largo o corto, ¿no?, no sé si soy claro. ¿Puede pasar más de un año, por ejemplo? Sí, sí, probablemente sí, probablemente sí. Lo cual también es una gran noticia para la institución, con todos los inconvenientes y las urgencias económicas que hay. Maxi, por eso también es bien recibido esto, ¿no? Sí, naturalmente, o sea, este... A ver, esta aceptación por parte del tribunal del recurso, digamos, como efecto principal lo que tiene es que la sentencia no es ejecutable. O sea, ¿esto qué significa? Yo he leído y sigo las redes sociales, digamos, medio vacía a la distancia, pero no dejo de leerla. Y, digamos, desde que salió la sentencia hasta acá, escuché una certa de cuestiones respecto de que mañana el predio Willy va a ser subatado y que íbamos a perder, no sé, el predio mínimo, así sucesivamente. Bueno, digamos, esto nos da un poco de aire, de algún modo, sin perjuicio, que la Corte va a revisar este expediente y después va a emitir una resolución que, naturalmente, si nosotros tampoco, digamos, estamos conformes con esa resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, tenemos la vía del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, como vea, queda en distancia. Queda en distancia, sí, naturalmente. Ahora, lo curioso también, Max, y te voy a dar una de las últimas, es que de la parte del jugador, o sea, del demandante, también habían apelado, ¿no? Porque no estaban conformes con la cifra que, o sea, querían más plata o quieren más plata. Sí, 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 sí. Sí, sí, ellos también recurrieron, el tribunal también concedió, o sea, bueno, entienden que les corresponde, mayor cantidad de dinero de la que el tribunal resolvió. Me abstengo de hacer opiniones al respecto, digamos, por cortesía profesional, si se quiere. Sí, dejémoslo ahí, se entiende. Pero es curioso, digamos, no quería dejar de señalarlo, pues es curioso. Maximiliano Walker, estamos hablando, es abogado de Independiente, en un día especial porque se ha elevado a la Corte Suprema el caso de Verón, que es un caso testigo de Independiente. Sí, Caro. Maxi, buenas noches. Yo te consulto, más que nada, por yendo a las dudas de los hinchas, en general en las redes sociales, si esto se extiende muchos años, ¿qué tan negativo puede ser lo que resuelva la Corte si no es a favor de Independiente? ¿Se entiende? No, en términos negativos, ninguno. O sea, a ver, la Corte eventualmente, digamos, puede resolver sobre el recurso que interpuso la parte actora, o sea, el jugador Verón, digamos, incrementar aún más los montos. Claro. O también, digamos, ese sería el peor de los escenarios, para seguir la línea de tu pregunta, Carolina. Claro, por ahí no sé. Pero, digamos, a ver, nosotros tenemos cierto grado de optimismo profesional respecto de que, digamos, la Corte debería morigerar en el peor de los casos. No, no es ninguna molestia, y permítame felicitarlo por el programa, que, en la medida de mis posibilidades laborales y de familia, soy piel oyente. Gracias, Maxi. Un gran abrazo para vos. Cariños a todos.